Amigos ya estamos listas y preparadas para hacer crossfit de la mano de Katy Paniagua Así que lo invitamos a usted que se ponga cómodo, que se ponga sus tenis, que saque una patata o lo que sea Y haga ejercicio con nosotros, bienvenida Katy Gracias, ahora vamos a hacer un super ejercicio, practiquísimo para hacerlo en la casa Así que si usted ya está listo, prepárese que vamos con todo Vamos a empezar con las manos debajo de los hombros Y voy a llevar los pies, en vez de estar en el centro lo puedo hacer hacia el lado Diagonal, exacto Y voy a contraer el abdomen y voy a hacer saltos hacia adentro y hacia afuera Vamos, 5, 4, 3, 2, 7, adentro y salto afuera El ritmo depende de cada quien, entre más rápido lo hago mejor Mantengo la contracción abdominal para que se siente el trabajo también en el abdomen Y poco a poco también se va a ir sintiendo en los glúteos y las piernas Los brazos también están trabajando Vamos, 10 segundos más 5, 4, 3, 2, descanso ¿Qué tal? Vamos con el otro lado, al otro lateral 5, 4, 3, 2, ahora Se siente en la cintura Se siente, es el oblicuo el que está trabajando Y trabaja porque está de forma lateral Entonces al contraer las piernas justo llega hasta el oblicuo Vamos, 15 segundos más ¿Qué tal los brazos? Esos brazos Y las piernas Y las piernas Vamos, 5, 4, 3, 2, descanso Híjole Ay, estiro Vamos a hacer ahora abdominales Para descansar un poquito de este cardio que es un poco intenso porque se trabaja todo el cuerpo Me acuesto, flexiono las piernas y voy a hacer un movimiento de trabajo alterno de piernas Y voy a hacer, toco el pie con la mano contraria Vamos, tiempo, esto duele Respira, exhalo Trata de levantar los homóplatos del piso Levanto Levanto Vamos 10 segundos Estiro, flexiono Ay, ay, ay 3, 2, descansamos Vamos a coger la otra Está terrible esto Vamos, 5, 4, 3, 2, ahora Voy Eso es Respira, exhalo, subo 15 segundos 10 segundos 5, 4, 3, 2, 1 Eso es, descanso, estiro No Relajo las piernas Estiro brazos para que descansen un ratito que vamos a ir con rodillas al pecho Eso es Le doy la vuelta Pongo las manos debajo de los hombros y voy a hacer hacia adentro Vamos, 5, 4, 3, 2, ahora tiempo Respira, exhalo La velocidad la pone usted Si quiere descansar un poquito lo hace más lento Y si no Le metemos con todo y lo hacemos un poco más rápido Y el abdomen siempre contraído Se siente el trabajo en el abdominal Se siente Heavy Eso es, 5, 4, 3, 2, descansamos Ah, estiro atrás Eso es Vamos a hacer ahora lo mismo con las rodillas Las manos debajo de los hombros Pero ahora la rodilla viene hacia el hombro Y cambia Usted no quiere matar, Katy Eso va a doler el oblicuo Pero después vamos a trabajar Solamente nos quedamos trabajando en el piso Vamos, 5, 4, 3, 2 Hacia el hombro Esa vez contraigo Esto puede ser lento Para una mayor contracción O Rápido Para hacer cardio Ahí depende de cada uno Lo que quiera trabajar Si quieres nada más hacer tonificación La voy más despacio Y contraigo Que se sienta Que duela 10 segundos Ay, no 5, 4, 3, 2 Eso es descanso Que salen esos oblicuos Y si lo sienten, ¿verdad? Vamos a hacer ahora acá delante Vamos a tener Me acuesto Para que descansen un ratito Voy a hacer trabajo alterno de piernas Y contraigo siempre el oblicuo El movimiento de las piernas Llega inmediatamente Hacia el área abdominal Los pies están en flex Y respira, exhala Ay, me duele la cadera ¿Te duele? Ajá ¿Aquí? No, la que está de apoyo Sí ¿Por qué? Porque a veces Tenemos los huesitos Muy cerquitos Ay, sí El huesito Y molesta Sí 5, 4, 3, 2, 1 Descanso ¿Dale mucho? Sí Ponga ese aquí abajito de ahí Vamos Vamos del otro lado 3, 2, 3 ¿Ese era el huesito? Esa es la pistolita No 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 Si es el huesito Mejoró Sí Muchísimo Sí, ¿verdad? Respira, exhala Eso es Mantengo la contracción de la abdomen Para que ella se lo obligue 12 segundos 7, 6, 5, 4, 3, 2 Descansamos Vamos a terminar con un poquito de apoyo de brazos Y vos quieres la... No, no, si está bien Hacia adelante y hacia atrás Siempre una línea recta, cuidado Contraigo el abdomen ¿Más abajo? Hacia acá La cadera, ajá Y la cadera se ha contraído el abdomen Y no acá, sino que acá Ahí Y voy a hacer frente y atrás Qué heavy es Esto es pura contracción del abdomen Están trabajando los hombros también Eso es, mantengo, vamos Siempre descanso Es tiro Vamos con los últimos ejercicios acá arriba Voy a hacer acá A contraer el oblicuo Tanto con la pierna Como con el tronco Vamos 5, 4, 3, 2 Ahora Regreso, respiro, exhalo Eso es Eso es Regreso Sí, sí, sí ¿Lo sienten? Sí Contraigo Con fuerza Eso es, 10 segundos más Y me quedo atrás Y me quedo atrás 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Y descanso Voy al otro lado 5, 4, 3, 2, ahora Contraigo lento Exhalo Respiro Los cortitos duelen Vamos Me quedo cortito Eso es para el tuchito del lado 1, el tuchito 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Y eso es Ay, Katy, que rico Esto Siente un montón Para marcar el área de los oblicuos Los laterales del abdomen Y son súper efectivos Se miran súper bonitos También cuando ya se marcan acá Se mira espectacular Y eso es lo que queremos todas las mujeres Así que Si usted quiere tener ese abdomen perfecto Como lo tiene Katy Panilla Pues haga este tipo de ejercicios Y te puede llamar a dónde Me pueden buscar en Twitter Como arroba Katy Paniagua Y en Facebook Como Katy Paniagua CrossFit Gracias Katy Gracias a ustedes Así mira la energía Bien cansada Gracias Katy Hágalo ejercicio en tu casa Porque funciona Y es buenísimo Vamos a ir abajo A hacer unas abdominales Y terminamos Y nosotros por supuesto Vamos a continuar con más De Viva en la Mañana Y nosotras seguimos ejercitando Vamos hacia los lados